Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La hora de la transformación llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta, una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Gloria a Dios. Bueno, pues el Señor Jesucristo quiere que aprendamos también todo. Que tenemos que amarnos, que tenemos que respetarnos. Si soy católico, si soy evangélico, si soy protestante, hay que amarse, hay que respetarse. Si yo soy católico y no amo a los evangélicos, entonces yo soy del diablo. Si yo soy evangélico y no amo a los católicos, entonces yo soy del diablo. Si yo soy protestante y no amo a los católicos y a los evangélicos, entonces yo soy del diablo. Si usted ama, si yo amo, soy de Dios. Pero si yo aborrezco y hago la guerra y quiero destruir y acabar a los demás para mantenerme con mi religión porque mi religión es la única y la verdadera, usted está bajo el poder de Satanás. Alabado sea el nombre de Cristo. Oiga bien, Jesucristo no estableció la iglesia evangélica pentecostal, ni el movimiento misionero mundial, ni los bautistas, ni la alianza, ni tampoco la iglesia católica romana la estableció Cristo, ni la iglesia ortodoxa, ni la iglesia protestante. Cada religión surgió con grupos de hombres que se unieron y comenzaron a ser una sociedad, una organización y ahí luego le pusieron nombre. Luego le pusieron nombre. Pero en la Biblia usted no va a ver que Cristo diga, nunca, no se olviden que la única iglesia para ir al cielo es la iglesia XX, por no decir el nombre ya, de ninguna, de las que dije antes. Es decir, ni protestante, ni católica, ni evangélica, ni ortodoxa. No. Cristo dijo, ¿qué cosa? Yo soy el camino. Cristo dijo, yo soy la verdad. Cristo dijo, yo soy la vida. Y nadie va al Padre o viene al Padre, si no es por mí, dijo Cristo. Dijo Cristo, yo soy el mediador, yo soy el medio, yo soy el camino, yo soy la forma. Nunca Cristo recomendó ninguna de las religiones existentes. Cristo no dijo que la religión X más X es la que nos lleva al cielo. Cristo dijo, el que cree en mí y guarda mi palabra, tendrá vida eterna. Alabado sea el Señor, hermano. Poder en el nombre de Jesucristo. Y a su nombre, gloria. Al nombre de Cristo, gloria, gloria. Dele palma y dele gloria a Dios y dele alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Este misionero no vino a dividir, él vino a unir, a unir a los hombres y a las mujeres en la fe, en el servicio a Dios, en el culto y la adoración a Dios. En el Evangelio según San Mateo, cuando Cristo llegó a los 30 años, después de haber vivido entre sus hermanos, sus hermanas, carnales, porque Cristo tenía hermanos y hermanas. Y la Biblia lo describe. Y con su madre María, la mujer que lo llevó en el vientre en los nueve meses. Él vivió con ellos. Se dice, la Biblia no lo describe. Pero en algunos registros que se han logrado obtener por investigadores, historiadores, arqueólogos, se habla de que José, el esposo de María, María, la madre de Jesús, José murió siendo todavía Jesús y sus hermanos jóvenes o pequeños. A la muerte de su padre, Jesús, por ser el primogénito, no el unigénito, porque no era el único hijo de María. María, la que fue virgen, tuvo varios hijos e hijas. Y eso lo describe la Biblia. Alabado sea el Señor. Eso no lo decimos nosotros para contrarrestar otras enseñanzas, no. La Biblia es bien clara. La Biblia habla de los discípulos, habla de los parientes de Cristo y la Biblia habla de los hermanos de Jesús y de las hermanas de Jesús. Y distingue, no están sus hermanos con nosotros y sus hermanas. No menciona el nombre de las mujeres, porque en la Biblia el nombre de las mujeres, cuando había un matrimonio que tenía hijos, se mencionaba el nombre de los hijos, no de las mujeres. Solo se mencionaba el nombre de una mujer en una familia, cuando tenían muchos hijos, aunque tuvieran 10 o 20 mujeres, no se mencionaban. Pero si había un caso de un trato de Dios especial con una mujer, entonces la Biblia la mencionaba. Pero si no, no la mencionaba. Solo se mencionaban los varones. Porque era la línea genealógica que se buscaba, gloria a Dios, para las promesas que Dios había dado. alabado sea el nombre de Cristo. Pero cuando Jesús llegó a los 30 años, gloria a Dios, hasta ahí, Él había dedicado su vida a la familia, a su madre María. Pero cuando llegó a los 30 años, llegó la hora de que el reloj profético comenzaba a funcionar. Gloria a Dios. Y Juan Bautista comenzaba a bautizar diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. El cual yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Gloria al nombre de Cristo. Y cuando Juan Bautista que era un profeta muy reconocido entre los judíos, porque Dios dio testimonio de que era un profeta de Dios. Cuando Juan Bautista comenzó a bautizar a las personas en los ríos, porque bautizaba en río, dice la Biblia, porque hacía falta mucha agua, porque había que sumergir el cuerpo de la persona en el agua, porque el bautismo habla de muerte. de sepultura. Y cuando Juan Bautista comenzó a los bautismos, llegó la hora y Jesús se levanta desde Galilea y camina un montón de millas para llegar a donde estaba el profeta Juan bautizando. Capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea verso 13 capítulo 3 de San Mateo verso 13 en cualquier Biblia pueden leerlo por favor allá en sus casas a través de la internet, la televisión, la radio, en cualquier Biblia y esto le confirma una vez más como digo siempre que su Biblia y la mía es la misma. capítulo 3 de Mateo primer Evangelio primer libro del Nuevo Testamento versículo 13 13 después del 12 Amén Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él más Juan el profeta está Juan el discípulo de Cristo no lo confundamos todavía Juan no se había encontrado con Cristo estamos hablando de Juan el profeta el va el Juan el bautista el bautizador por eso es bautista porque bautizaba gloria a Dios aleluya vino al Jordán para ser bautizado por él por Juan más Juan se le oponía que significa que se le oponía lo declara lo que sigue pero Juan se lo más Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti Jesús y tú vienes a mí pero Jesús le respondió a Juan Juan deja ahora que se haga como yo digo no porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó es decir Juan fue convencido para bautizar a Jesús y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua quiere decir que si subió del agua primero fue primero fue que bajado tuvo que bajar primero si él subió del agua aquí no indica cuando bajó al agua del río Jordán pero si subió del agua que estaba allá abajo porque el río Jordán es un río que tiene hermano una cuenca no tremenda es profunda porque son muchos años corriendo esa agua y hermano el agua está bien abajo y había que bajar por una barranca a la ladera del río y Jesús bajó a donde bajó a las aguas del río Jordán por eso dice aquí que subió y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia el espíritu santo descendió y fue visto por él dice en forma de paloma y se posó la paloma sobre Jesús aleluya ahí estaba el hijo de Dios ahí estaba el espíritu santo descendiendo sobre Jesús y una voz de arriba de los cielos como un trueno se oye que dice este es mi hijo amado a quien de los ángeles ni a nadie Dios le llamó este es mi hijo amado a quien a nadie solamente de Jesús dice en hebreos capítulo 1 jamás de ningún ángel ni de arcángel ni de querubín ni de ninguna criatura de la que Dios hizo jamás Dios dijo este es hijo mío y mucho menos decir adórenle pero hablando de su unigénito hijo porque Cristo es el unigénito hijo de Dios sin embargo de María Jesús es el primogénito cuando se dice primogénito es el primero no el único sin embargo Dios dice de Jesucristo su hijo unigénito eso es único eso es según la real academia de la lengua española primogénito es el primero unigénito el único Jesús es el hijo primogénito de María pero Jesús es el unigénito hijo de Dios para que le entre bien en su cabeza lo que dice la Biblia la palabra de Dios esto es el Evangelio esto que estoy hablando y enseñando es el Evangelio esta es la palabra de Dios que usted tiene que aprender no dogma ni doctrina de hombre de religión hay que aprender la palabra eterna de Dios la palabra verdadera de Dios porque si usted no sabe la verdad el diablo lo engaña si usted anda con cuento y con mentira se convierte en un instrumento del diablo el que enseña mentira el que enseña dice Gálatas capítulo 1 el que enseña un Evangelio diferente es maldito no podemos enseñar un Evangelio diferente hay religiones por ahí enseñando cosas que no están acordes con la Biblia y la Biblia dice que son malditos es dura la palabra pero es la verdad no puede ser que yo predique un Evangelio aquí y allá digamos a 10 cuadras hay otra iglesia que predica otro Evangelio diferente o en la cuadra del frente o a dos cuadras de aquí a la izquierda a la derecha iglesia que predica otro Evangelio sabe que pasó por ahí en una iglesia una iglesia de santidad predicando el Evangelio había otras iglesias que eran como quiera y el pastor comenzó a ser volante les invitamos a nuestra iglesia aquí pueden usar pantalones pueden usar minifalda si quieren ir a la playa pueden ir a la playa si quieren pintarse y cortarse el pelo se pueden cortar en nuestra iglesia así que son bienvenidos a nuestra iglesia ese pastor es un pastor del diablo hermano ese pastor está invitando a que vengan a que vivan como quiera que lo que quiere es dinero diezmo y ofrenda como quiera ustedes en la iglesia nuestra caben como quiera que sea eso es real estoy hablando de algo real un pastor que se puso a decir todo esto porque en esta iglesia prohibían muchas cosas no en esta iglesia no se prohíben nada en esta iglesia se predica el Evangelio y el que cree en el Evangelio y lo practica será hecho hijo de Dios pero el que busca una iglesia liberal y mundana esa no es la iglesia de Cristo a su nombre gloria al nombre de Cristo gloria hermana hermana gloria y alabanza al Señor gloria a Dios hermanos Cristo se bautiza dice aquí para cumplir toda justicia nadie puede decir ahora yo no necesito bautizarme nadie porque Cristo nos dio el ejemplo él se bautiza fíjense que Juan como tú vas a venir a mí Señor para que yo te bautice si tú eres mayor que yo yo soy el profeta Juan pero tú eres el hijo de Dios tú eres el cordero de Dios porque cuando venía Juan lo vio y el Espíritu Santo porque eres un profeta de Dios lo ve y dice amén el Espíritu le habla a él y dice Juan he ahí ahí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo alabado sea Cristo gloria a Dios y cuando ya se encuentran Jesús le dice he venido para que me bautices como que yo te bautice no Señor perdóname pero yo no te voy a bautizar más bien vamos para que tú me bautices a mí no no Juan tienes que bautizarme no puede ser dice que lo resistía no se le oponía hasta que entendió Jesús le dice haz lo que te mando hacer donde manda capitán no manda soldado gloria a Dios haz lo que te mando Juan porque esto he parado una lección a todo el mundo para que mañana o dentro de mil años dos mil años o tres mil años si es que llegamos a los tres mil amén nadie diga yo no tengo que bautizarme Jesús el dueño y Señor de la doctrina cristiana el dueño y Señor de tu vida el Hijo el Hijo de Dios que vino del cielo el misionero que vino del cielo vino con una enseñanza para enseñarnos a nosotros que todos tenemos que bautizarnos y por eso la palabra dice el que creyere en palabra de Cristo el que creyere y fuere bautizado será salvo el que creyere que creyere en que en Jesucristo el que creyere en la palabra de Cristo en el Evangelio el que creyere en el Evangelio se bautizará para perdón de pecado y luego recibirá el don del Espíritu Santo Hechos 2 38 y 39 ahí lo dice San Pedro apóstol gloria a Dios y Cristo dice en Marcos capítulo 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere pues si no cree como lo vamos a bautizar el que no cree no se puede bautizar para bautizarse tiene que creer que Jesucristo es el Señor el Hijo de Dios el Mesías el Salvador el Misionero que vino del cielo alabado sea el nombre de Cristo Jesús enseñó estas cosas y luego en el capítulo 28 de Mateo Jesús le dice a su discípulo y a todas las naciones haciendo discípulos enseñándole que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén usa mi vida Señor así como tú viniste a salvar yo quiero ir en tu nombre yo quiero ir en tu nombre quiero que uses mi vida Señor glorificate ahora Padre Eterno glorificate ahora Padre Eterno envíame a mí envíame aquí envíame aquí envíame lléname del Espíritu Santo lléname de poder Señor lléname de tu amor lléname de tu amor lléname de compasión lléname de compasión Señor rinde tu vida al Señor ahora para que Dios te bendiga para que Dios use tu vida para que Dios te prospere no hay privilegio más grande que ir a llevar la palabra de Dios el Santo Evangelio no hay privilegio más grande que ir y llevar la palabra alabado sea el nombre de Cristo levante sus manos y rígnase al Señor y a los que están enfermos a los que están adoloridos a los que están esclavos de una obra del diablo sea un vicio o un pecado Padre liberta ahora en el nombre de Jesús liberta ahora a todo el que está atado por el pecado por los vicios por demonios liberta ahora Padre liberta ahora mudalos cámbialos Señor y aquellos que se ponen en tus manos ahora te pido Señor que le des una unción especial esta noche a cada hombre a cada mujer no importa la edad que tengan si hoy rompen su vínculo con el pecado el diablo la carne los demonios Padre da una unción del Espíritu Santo ahora y usa cada hombre cada matrimonio que se ponga en tus manos para que los lleves por los pueblos y naciones a llevar tu palabra Señor usa ahora a los que se ponen en tus manos y salva Padre salva Señor esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida escríbanos ahora mismo al apartado 162 Lima Perú o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de julio 1781 La Victoria y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio Dios les bendiga y al aporte eye que este programa